... ...una cercana a Pedro Juan Caballero, Colonia Santa Clara, encontraron muertas a dos mujeres, se trataría de una madre y su hija. Estamos en contacto telefónico con Marciano Candia, desde el departamento de Amambay, tiene más noticias sobre este tema. Marciano, te escuchamos. Buenas tardes, Sani, un saludo por hablar a toda la teleauriense de Mediano Informativo. ...efectivamente, una madre y su hija muerta en la vivienda que ocupa en la colonia Santa Clara, distante a unos 70 kilómetros aproximadamente de Pedro Juan Caballero, se trata de Nancy Cazal Silva, de 35 años de edad, y su hija María Cristina, de 13, quienes fueron brutalmente asesinadas con varios estocados, específicamente la menor, tiene 13 perforaciones de armas blancas, mientras tanto que la mujer tiene 6. Sí, es un lugar bastante inaccesible, prácticamente el lugar donde estamos en este momento, y la abuela que vino esta mañana para ver cómo amanecía su hija y su nieta, encontró que la puerta estaba cerrada, y posteriormente volvió con otro familiar, y se encontró con el macabro aliago. Repito, una mujer con su hija menor fue brutalmente asesinada con arma blanca, presumiblemente cuchillo, por una o dos personas más en la colonia Santa Clara, jurisdicción de Pedro Juan Caballero Sáenz. ¿Se sabe algo sobre este crimen? También decían que aparentemente el esposo era periodista. Así mismo es, el marido trabaja en la Municipalidad de San Capitán, como también es funcionario de una radiovisora que trabaja en FM, en la ciudad de San Capitán, distante a 15 kilómetros de Pedro Juan Caballero. El marido viene solamente los fines de semana para quedarse con la esposa y su hija, no así los días hábiles que se quedan en la radio, que tiene, en este caso que funciona en la ciudad de San Capitán, razón por la cual no se sabe absolutamente nada. Según el fiscal, es de que la acción no esté violentada, por lo que no se descarta que personas conocidas de la víctima haya cometido el crimen. Claro, un crimen con saña, con arma blanca, entonces. Con el sañamiento, aparentemente incluso a la menor sube culpada, sexualmente incluso hay rastros extremos por ambas mujeres, por lo que se presume que serían dos o más personas en este caso quienes habían ingresado. La menor aparentemente intentó defenderse, tiene varios cortes en la mano, en ambas manos, por lo que se presume que intentó defenderse de sus agresores. Gracias, Marciano Candia. Muy bien, San, hasta luego.